Bueno, parece que se mandó un afano ¿Cómo? Parece que se mandó un afano y empezó a publicar cosas mías ¿Se mandó qué? Que me afanó, parece que me afanó ¿Martín? Parece que sí ¿Te robó? Parece que sí No te confundas a ese Martín con Martín Veracochea que también, otra... Escúchame, Martín es el que te hizo los tatuajes No, es el Leandro